Es momento de recibir a nuestro compañero Arigimendi la Antigua desde la provincia, desde la provincial de salud pública con el doctor Luis Rosario Socia Vamos a ver que hay con las camas disponibles para el COVID en la región Adelante Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes Efectivamente en esta ocasión me encuentro en la dirección provincial de salud acompañado del director de dicha entidad Doctor, a nivel nacional las camas de COVID-19 están todas full abarrotadas Aquí en la provincia de Duarte, ¿qué disponibilidad de camas tenemos en estos precisos momentos? Mira, tenemos la disponibilidad de un 90% de camas y la mayoría están en los centros clínicos privados porque en el hospital de seguro solamente tenemos una persona ingresada en el hospital de Huiza, en el centro de cuidado intensivo no tenemos a nadie ingresado, gracias a Dios, ahí En Nemex sí tenemos unas cuantas camas siglo XXI, cinco camas también y una exhortación a las personas que sigan utilizando su mascarilla y mantengan el distanciamiento físico porque tenemos los numeritos un poco altos en la provincia de Salcedo, en la provincia de Cotuí y en la provincia de Nagua significa que estamos en el centro de esas tres provincias pero como los centros de cuidado intensivo están aquí esos pacientes se rebotan y llegan directamente aquí a San Francisco de Macorís o sea que tenemos foco de contagio aquí en nuestra provincia O sea que en los próximos días podrían estar llegando de esas personas están llegando, están llegando inclusive las personas que tenemos ingresadas en los centros privados aproximadamente el 50% son de esas tres provincias o sea que la población que se mantenga tranquila mantenga su distanciamiento y entiendan que el COVID llegó para quedarse y la única manera de protegernos del COVID definitivamente es vacunándonos todos los puntos de vacunación están abiertos Doctor, otra persona fallecida ayer por alcohol adulterado acá en San Francisco de Macorís Mira la escasez del alcohol producida al utilizar tanto alcohol para higienizarnos las manos ha hecho que haya poco alcohol para que las casas que producen rom utilicen alcohol para eso y ellos han buscado de donde sea para fabricar su rom Señores miren Si usted no tiene con que comprar un buen rom que valga la pena que no lo mate Bebas entonces su cervecita que no lo va a matar nunca pero el alcohol cuídese porque hay mucho alcohol adulterado muchas casas licoreras que están sufriendo el embate ¿Cuánta muerte en total en la provincia de Duarte por alcohol adulterado? Y por coronavirus Bueno, ahora mismo a ciencia cierta con exactitud no te puedo decir pero son aproximadamente ya 14 personas por alcohol adulterado y por COVID una son las cifras que son otra la que han dicho y otra la que pueden ser aquí según los números del Ministerio de Salud Pública estamos cerca de 300 personas pero aquí todos sabemos que se ocultaron muchas muertes al principio de la pandemia y que aquí se han muerto muchas personas más Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Luis Rosario quien es Director Provincial de Salud es todo lo que tengo por el momento yo retorno con ustedes al estudio Bien, muy bien, gracias Arismendi por ese reportaje vamos a escuchar algunos comentarios de nuestros amigos a través de WhatsApp de mañana